Es un encuentro informativo más que todo sobre las becas Friends of Fulbright que lo organizamos un grupo de becarios, de ex-becarios mejor dicho, junto con la Facultad de Ciencias Exactas. ¿De qué se trata esta beca Fulbright para quienes estén interesados en aspirar a ella? Es una beca de movilidad en donde te otorgan la posibilidad de irte a Estados Unidos entre unas 7 y 9 semanas para experimentar actividades culturales. Uno asiste a la universidad allá, entonces puede cursar materias. Es una beca corta pero muy fructífera. Acá en esta reunión van a estar desarrollando todos los requisitos, la información necesaria para que se puedan inscribir y de hecho también sacarles las dudas a quienes estén interesados, ¿es así? Exactamente. Hay algunos requisitos que los chicos tienen que tener en cuenta como saber algo de inglés, tener 24 años o menos, ser estudiantes de la universidad claramente y algunos otros, pero es muy fácil acceder, por eso está bueno que los estudiantes conozcan estas iniciativas para poder aplicar y que tengan su experiencia también. ¿Hay alguna red, alguna página web que puedan ingresar los estudiantes que no van a participar en esta reunión para sacar más información? Pueden entrar a la página de la Comisión Fulbright, que ahí aparecen todos los requisitos y cómo postularse todo. Si no pueden comunicarse con nosotros los ex-becarios, que vamos a estar también acá, les podemos dejar nuestras redes también. Así que eso, o consultar también en la facultad que todos tenemos información para brindarles. Nicolás, como ex-becario de Fulbright, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué consejo tal vez le podrías dar a algún estudiante que ahora quiere participar? Fue hermosa, es una experiencia hermosa. Yo estuve siete semanas en New Hampshire, es un estado al noreste de Estados Unidos. Muy hermoso. Fue un invierno, pero muy, muy lindo. Uno aprende muchas cosas, mucha cultura que no está acostumbrado, conoce muchas personas nuevas. Y eso. Y además es en plena época no de clases, sino de receso. Entonces puede aprovechar para hacer las dos cosas, seguir estudiando y al mismo tiempo acceder a la beca. ¿Y qué le dirías a algún joven que quiere participar? ¿Algún consejo que se te ocurra? Y que se animen, que se animen, que busquen este tipo de iniciativas, porque están muy buenos para abrir la mente, para poder involucrarse más con todo lo que es la universidad, su ámbito académico, y para el que quiera viajar y conocer lugares nuevos también. ¡Gracias!